Por eso, el crecimiento de esta noblesidad. El beneficio siempre ha sido solidario, alcanzando a personas, familias, empresas y la comunidad en general. La experiencia, buena o no tan buena, siempre es experiencia. A todo hay que buscarle el lado positivo. Todos los días se aprenden cosas nuevas. Cope Tarrasú, que es un libro abierto. Y todos los días aprendemos cosas nuevas. Aprovechen. Recuerdos son muchos los que se atesoran con mucho cariño. La feria agrocomercial, cuando organizábamos las actividades sociales y culturales. La apertura de nuevos negocios, como la carreta, el arbolito, San Pablo. El festival cultural, que se organizaba en conjunto con las instituciones del gobierno y más. Pero yo creo que el recuerdo más bonito que tengo es el crecimiento que hemos observado muchos trabajadores durante todo este tiempo en la cooperativa. Cope Tarrasú me ha enseñado a que la vida es como un rompecabezas y que la solución siempre llega de formas diferentes. Esto me ha permitido crecer a nivel personal y profesional. Son muchas las personas que he conocido y que recuerdo con mucho cariño. Principalmente de aquellas que he aprendido y que se tomaron el tiempo para enseñarme todo lo que he podido aplicar acá en Cope Tarrasú. Compañeros de trabajo, proveedores, clientes y por supuesto mi equipo de trabajo. Compañeros de trabajo, proveedores, clientes y por supuesto mi equipo de trabajo.